Yo tenía que decirle ya que me dé el divorcio y él me paseaba, ¿no? Y bueno, hasta que se decieron las cosas, habló con mi abogado. Yo no hablo con él, habló con mi abogado, se reunió con él. Buenos días, Flor. Bienvenida, Mericol. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Claro, feliz, contenta ya. Ya empezó ya los trámites para poder por fin ser libre. ¿Se sienten así como que te hubiera sacado la mochila de la espalda? Claro que sí, me siento contenta, feliz, porque ahora voy a estar una vida tranquila con mis hijos, ¿no? Así es, Flor. Con mi familia, con mi madre que me ama bastante. Para haber llegado ya a este preacuerdo, digamos que se han puesto de acuerdo en todos los puntos, ¿verdad? Sí, por supuesto, ya todo está en manos de mis abogados, mi abogado sabe de todas las cosas. No puedo comentar mucho al respecto, tengo que esperar 15 días, así que... ¿Por qué? En 15 días, oye, tan rápido sale un divorcio ahora, yo estaba diciendo... No, y Cristian, Cristian está esperando no sé cuánto tiempo, le está dando 15 años. Florcita, no es por darte la mala leche, no son 15 días. No, no vamos a esperar. En 15 días va a haber una audiencia donde vamos a reafirmar que queremos divorciarnos. Eso te veo. Ah, perfecto. ¿Y después qué pasa? Después de la audiencia... Así es. Y a 15 días, los dos dicen, nos queremos divorciar. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que te den ya el acta de que estás divorciando? 15 días más. 15 días. Uy, supuestamente son 15 días. A ver. Bueno, eso lo sabe más mi abogado, pero creo que son dos a tres meses y ya... ¿Ves? Claro. Ya ves, no puede ser el divorcio. Ya ves, cuando estén registros públicos, ahí recién. Pero bueno, ya todo está listo, todos los papeles, ya firmamos. Y es por la tranquilidad, por el bienestar de nosotros, para estar felices y poder hacer nuestra vida más adelante, ¿no? Te vemos feliz y lo cual, por supuesto, agradecemos, felicitamos, estás contenta. Sin embargo, cuando apareció tu mamá el día de hoy, acá en el programa, lo primero que le dije es felicidades, Susi, porque tu hija ya se divorcia. Y ella me dijo, hasta que no lo vea firmado, yo no lo creo porque a última hora, él puede dar un paso atrás. ¿Qué piensas? ¿En la puerta del horno se queme el pan? Pueden pasar muchas cosas, sí, pueden pasar muchas cosas, es por eso que espero que todo salga bien, ¿no? ¿Qué pasó con las garantías que pediste para tu vida? ¿Ya en eso también llegaron a algún acuerdo? ¿Ya en esto puede acercarse? No, está así, señora. No, para saber, de la información simplemente, para saber cómo ha logrado. Eso sí, eso ya está hecho, ¿no? Ahí está, igual de mis hijos, de mi mamá, ¿no? Pero prefiero no comentar mucho al respecto de eso, ¿no? Quiero, este, dejar el tema como está y seguir adelante, ¿no? Mi siguiente paso es mi divorcio, así que espero ser libre ya pronto, ¿no? ¿Y cómo tomaste, Florcita, esto? Porque, claro, yo creo que como Susy, todos los peruanos sabíamos que, o pensábamos que Néstor no te iba a dar el divorcio. ¿Cómo fue el primer paso? Tú te acercaste, él se acercó, ¿cómo fue? Es que en realidad eso se esperaba, ¿no? Pasaba una cosa, no se podía decir algo, yo tenía que decirle ya que me dé el divorcio y él me paseaba, ¿no? Y bueno, hasta que se decieron las cosas, habló con mi abogado, yo no hablo con él, habló con mi abogado, se reunió con él. Y bueno, llegaron a un acuerdo, ¿no? Él dio el primer paso. Así es, pero después de tanta insistencia, porque yo estaba insistiendo bastante. No te veíamos yendo a las conciliaciones sola, entrar y salir sola, y él te dejaba plantada tres veces, entonces, ahora ya tienen una conciliación, ya se pusieron de acuerdo en la tenencia, la custodia, ¿todo eso? Sí, claro que sí, ya tenemos ya la conciliación. Lo primero fue la conciliación por los chicos y ya después fue lo que vino, lo del divorcio, ¿no? ¿Y están viendo a su papá, los chicos? Sí, claro, se comunican siempre con él. Flor, ¿es verdad que en ese acuerdo de la tenencia, atención en casa, quienes están pasando por la misma situación, no ha sido fácil, han tenido que dar un primer paso, llegar a un punto de acuerdo, y es verdad que uno de los puntos es que ninguno de los dos puede mostrar a sus hijos en redes sociales? Bueno, no, eso hemos explicado bien, porque en realidad yo comparto el día a día, aparte de mi trabajo, muestro que estoy con mis hijos, que vivo con ellos, los llevo al colegio, normal, eso se puede hacer, ¿no? Pero eso es algo ya que no puedo comentar mucho, porque es una conciliación que no se puede comentar los pasos o los acuerdos que se hicieron, ¿no? ¿Quiere hablar nuestra psicoterapeuta? Sí, quisiera por favor dar un consejo a Flor, y porque hay muchas mujeres que pasan lo mismo, ojo, que se han divorciado como pareja, yo te recomiendo Flor y a todas las mamás que nos ven que pasan lo mismo, buscar ayuda profesional, un psicólogo, un especialista, que los pueda orientar porque van a ser padres toda la vida, y por el hecho que no vivan juntos, los dos tienen que asumir la crianza, y la mejor crianza va a ser orientada por un especialista en estos casos, ¿no? Y ustedes también como padres, ojo, así que busquen ayuda. Claro, es un poco complicado, ¿no? Pero ahí vamos, ¿no? Sí, nosotros nos vamos a divorciar, pero vamos a seguir siendo padres toda la vida, como dice la psicóloga, ¿no? Y sí, tenemos que tener una asosoría de un psicólogo. Después de llegar a este consenso con Néstor, Flor, ¿cuál es su relación actualmente con él? ¿Ustedes ya pueden hablar? ¿Ya se comunica por teléfono? A ver que me lo repita, porfa, que no estuve... No traído. No, en realidad yo no estoy hablando con el papá de mis hijos, más se comunica con mi abogado. Pero me imagino que en algún momento lo harás, ¿esto es normal, Lizeth? Esperemos más adelante llegar a un acuerdo, conversar, ¿no?, como tiene que ser, ¿no? Ahorita sí, es lo que decíamos un momento, ¿no? Cuando termina una relación, así como ha terminado tan abruptamente, con todos los problemas que hemos visto, la etapa de ese alejamiento es parte de... Por eso decía, busquen ayuda profesional para que este alejamiento no sea tan prolongado, porque es importante que sus hijos vean ese equipo como padres para la crianza que van a llevar de acá para adelante. En otro punto también que hemos podido leer, Flor, del acuerdo, es que cuando celebre la criatura al cumpleaños, los dos padres van a compartir con el niño, van a estar juntos. Sí, claro, eso se está viendo el otro año, ¿no? Quizás por las cosas que han sucedido, han estado sucediendo, ahorita estamos muy, este, distanciados y esperamos, este, más adelante todavía, no sé cuándo será, conversar, ¿no? Ojalá que sí, Flor. Claro que sí, ojalá se puede con ayuda psicológica. Mira cómo terminó Sheila y Antonio Pavón. Ellos creo que son un ejemplo después de toda la tormenta. Muchísimo tiempo después. Súper amigos, pero depende de ellos. Claro, pero para eso pasó un buen tiempo, ¿no? Yo sé que más adelante se podrá, pero por el momento las heridas están un poco... Reabiertas. ...vivas, entonces mejor que pasen poco a poco las cosas y ya un momento tranquilos ya conversar. Bien, Flor, bien, muy bien. Bravo. Sujeto para ti. ¡Suscríbete al canal!